Estamos fuertes. El Partido Popular está fuerte. El pelo y el PSOE están nerviosos, nos quieren callar la boca, nos manipulan las encuestas, pero no os preocupéis, porque estamos ganando las encuestas de la calle. Tenemos ese proyecto que da respuesta a los principales problemas de los vitorianos. Estamos imparables. Y yo quiero ser la primera alcaldesa de Vitoria para hacer realidad ese cambio que me reclamáis los vitorianos día a día. Ese cambio es imparable. Está cada vez más cerca. Vamos a hacer historia. Querida Inoa, tienes que ser la alcaldesa de Vitoria. Te lo digo porque lo siento. Y además tienes todo lo necesario para ser alcaldesa. Tienes experiencia en el gobierno y en la oposición. Tienes trayectoria municipal y foral. Tienes conocimiento de la ciudad. Tienes un buen proyecto. Tienes alcaldes que lo han hecho muy bien. Tienes un buen ticket con Guiñaccio y Arzabal como candidato a las Juntas Generales. Yo creo que lo mereces. Pero sobre todo quien lo merece es Victoria. Victoria lo mereces. Mucho ánimo y adelante.